La 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 Mañana te esperaré cuando la luna besa el ceibal y en tus ojos me miraré muy largamente para soñar. De ti está mi corazón como una rosa, amaneció, lo ves el aire, lo ves el sol, como tu beso se quedó ahí dos. Hoy te llevo de regalo un collar de caracola con colores, un nenar que guarda lo parador. Qué lindo es el amor después de haber trabajado al sol. Qué lindo es el amor después de haber trabajado al sol. La cita se acerca ya y en la blancura del algodón la luna mece su caracol de espuma y nube que viene y va. La vida me dio tu amor como quisiera poderte dar una casita para los dos, ventana al río o esa de sol. Hoy te llevo de regalo un collar de caracola con colores, un nenar que guarda lo parador. Qué lindo es el amor después de haber trabajado al sol, después de haber trabajado al sol. Después de haber trabajado al sol.